Ya vas de punta y que era la iguana wey, se viste? Mira, mira, mira! Buen video, buen video! Hay que agarrar esa wey, la agarro? La agarro? No la agarras? Si la agarras! Esa si wey, esa si, de la pura cola! Esa no te veras, esa no te ve wey! Ve la macetona y la wey! Bien presentada la iguanona eh!